¿Qué CDR quedaron atrasados? A ver, Amazon claramente no, claramente es un CDR que subió muchísimo. A mí, yo digo, yo la semana pasada compré Facebook, a mí Facebook me encanta. Facebook estuvo 100% promedio durante los últimos cuatro años de crecimiento en los ingresos. O sea, el crecimiento de 2015-2019 de Facebook fue incremento promedio de 100% por año. Y si yo miro la publicidad online, es un sector que sigue creciendo. Google y Facebook son los dos principales partícipes de, los que más participación de mercado tienen de esto. Así que el CDR de Facebook a mí me encanta, con la salvedad de que es más volátil que todos los otros CDRs, o porque la acción es más volátil que las otras, porque vieron todos los problemas que ha tenido con temas de privacidad. O sea, Zuckerberg es una persona que o la odiás o te unís a él. Una de las dos cosas. O sea, si lo odiás no lo querés ni ver, si te unís a él, bueno, o sea, comprar acciones de Facebook, porque son de las que para mí tienen para subir un 30% fácil, en dólares por supuesto. O sea, acá tenemos el tema del dólar, de que sube el dólar y sube el CDR. Pero Facebook, para mí, es una de las que más potencial tiene para subir. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a ser ese 30%? No tengo idea. Puede ser un año, puede ser dos, puede ser tres. O sea, pero el 30% es un montón lo que tiene para subir. Después, Apple quedó muy relegada por el tema de que es una empresa ligada bastante al consumo. Así que, pero Apple tiene 70 mil. Facebook tiene 60 mil millones de dólares en caja, con lo cual no puede quebrar. Apple tiene 70 mil millones de dólares en caja, así que también tiene espaldas suficientes para aguantarse todo lo que venga. Y como es una empresa más ligada al consumo y es lo que por ahí se tarda un poquito más en recuperarse, entonces Apple me gusta también. Y después, bueno, Google también, pero Google es más, Google es una acción cara. Cara no en el sentido de que la empresa está cara, sino de que vale, ya te digo, unos 1.350 dólares. Entonces es una acción cara. NVIDIA, NB corta de A, es el código, también me gusta mucho, pero ya también se recuperó mucho. Y otra que me encanta, pero mucho, mucho, es Microsoft. Yo tengo Microsoft, Apple, todas las que conté las tengo todas en mi cartera personal. Microsoft me encanta porque es una empresa que estuvo 10 años haciendo nada, 2002 a 2012 fue un zombi Microsoft, hasta que en 2012 vino un nuevo CEO, la renovó toda, y hoy por hoy vale casi tanto como vale Apple. Y es una empresa que viva servicios, o sea, son de las que más me ha gustado. Ahora, tampoco lo veo tan atrasado. O sea, si uno dice, ¿cuál ves más atrasado de todos los CDRs? Y el de Apple y el de Facebook, pero yo también compraría Microsoft y también compraría Google, porque me encantan todas esas empresas, me encantan todas. Pero sí, a ver, si yo hoy cobré mi sueldo de mayo y tengo que comprarme un CDR y tengo unos pesos para gastar, compraría Facebook, sin lugar a duda, como primera alternativa. ¡Gracias!